Cuando tiene frío, hay de nuevo en la hora ¿Cómo es que tengo que dejar de mirar? Tanto que me duelo, la suerte de que me entraman Puedo intentar dejarte pasar Pero espero que no se contemple Pero tenía que dejarlo todo El día se va y no sé dónde pasa esta mañana El amor se quedó en la nada Todo el camino, escuchando a sus patas No sé, todo lo que imaginaba Pero no sabía, no había nada más que mucho Voy a intentar dejarlo pasar Pero espero que no se contemple El día se va y no sé dónde vas a estar mañana Eh, querías encontrar el oro El día se va y no sé dónde vas a estar mañana El día se va y no sé dónde vas a estar mañana El día se va y no sé dónde vas a estar mañana ¿Se la sabe? El día se va y no sé dónde vas a estar mañana ¿Qué, querías encontrar el oro? El día se va y no sé dónde vas a estar mañana El día se va y no sé dónde vas a estar mañana ¡Gracias!